Almayia, Friends y Juego de Tronos, entre los protagonistas de los memes de la boda de Harry y Meghan. El considerado como el acontecimiento del año estuvo cargado de protocolo, mientras que las redes hacían un hueco para el humor. El gran día del príncipe Harry y la actriz norteamericana Meghan Markle por fin ha llegado. Rodeados de elegancia, numerosos invitados y un flexible protocolo, la pareja se ha casado en la mañana del sábado, 19 de mayo. Un evento de gran importancia que ha acaparado la atención de gran parte del mundo, y que en Twitter ha inspirado a algunos a hacer gala de todo su humor. Una semana después de la final de Eurovisión 2018, han sido algunos los que han querido recordar a Alfred y Amaya, los representantes españoles del concurso. La pareja favorita de OT 2017 se ha convertido en objeto de comparación con la pareja real británica, yo es que soy más de la Spanish y Royal Wedding que de la English, escribía una tuitera, con algunas imágenes de la joven pareja. Las series de televisión, también objeto de memes. Los tuiteros también han lanzado alguna que otra referencia hacia distintas series. Los británicos no saben lo que es una boda en condiciones, compartió la cuenta de Juego de Tronos de Movistar, acompañado de un meme de la conocida boda roja de la ficción de HBO. La verdadera boda del año, escribía un tuitero, que apuntaba a la boda de Sheldon y Ami, protagonistas de The Big Bang Theory, cuyo enlace se emitió en el último episodio de la undécima temporada. Además, series emblemáticas como Friends, Aquí no hay quien viva y los Simpsons también han tenido su hueco en esta importante cita. La familia real española, también presente. Algunos tuiteros también han hecho referencia a la familia real de nuestro país, con especial mención a Froilán, sobrino del rey Felipe. Necesitáis after party. Os consigo un reservado con vistas al Támesis, bromeó un tuitero, que compartía una imagen de Froilán hablando por teléfono. Además, también se hizo referencia a la polémica surgida hace unas semanas entre la reina emérita Sofía y su nuera, la reina Letizia. La reina Letizia también ha asistido a la boda. Para que luego digan que no ha sido invitada, escribió un tuitero, que adjuntaba un montaje de Letizia, de espandas, delante de los novios.